Vasitos cubieros En nuestra casita los dos bailaremos Tú serás la prenda de mi corazón Cuando nos casemos nunca olvidaremos Aquellos pasitos, pasitos cubieros Vamos desde la ronda negrita para bailar Vamos desde la ronda negrita para gozar Comer pasitos cubieros, comer pasitos cubieros Pasitos cubieros, negrita yo quiero Yo quiero negrita, pasitos cubieros Oye, Radio Arimá y Radio Aruba Vamos desde la ronda negrita para bailar Vamos desde la ronda negrita para gozar Comer pasitos cubieros, comer pasitos cubieros Pasitos cubieros, negrita yo quiero Yo quiero negrita, pasitos cubieros Y las palmas, y las palmas, y las manitas Arriba las manitas, arriba Radio Aruba Oye, oye, Guamilita Y por qué me ha cedido el corazón Me ha cedido el corazón y eso no tiene perdón Me ha cedido el corazón y eso no tiene perdón Ay, quedará siempre en tu mente que yo te quise de verdad Ay, cómo duele el corazón por causa de una traición Ay, cómo duele el corazón por causa de una traición Y no se puede perdonar, ni mucho menos olvidar Y no se puede perdonar, ni mucho menos olvidar Para mi gente de Chiclayo, Trujillo, Chiflote Lima Y todo en Perú Armonía 10 Jumbe Para el coche, para toda Si algún día te enamoras, no lo hagas por diversión Si algún día te enamoras, no lo hagas por diversión Hazlo porque algo te nace dentro de tu corazón Hazlo porque algo te nace dentro de tu corazón Oye, la vida del apio Y ahora Y ahora la mejor medicina Contra el aburrimiento, la lluvia, el calzacio, la sequía Contra todo Anda mi pose El hechicero De Armonía 10 Jue, hue, 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 huevo Ayer te oye vi al doctor, a mi mujer Y al examinarla dijo, todo está bien Lo único que ella tiene no es de cuidado Hoy tiene todos los huensos, descachificados Hoy tiene todos los huensos, descachificados No se preocupe mi amigo, todo tiene solución Que si de calzacio se trata, huevo en la curación Que si de calzacio se trata, huevo en la curación En la mañana Juevo con ella Al mediodía Juevo con ella Toda la noche Juego Juego con ella Si se despierta Juego con ella Y si gane tanto huevo Que termine el tratamiento Y si gane tanto huevo Que termine el tratamiento Óyeme doctorcito Gato Mauricio Chiroque Me dice Gato Me da mucho la cabeza ¿Qué me recomiendas? Dale huevo Gato Me divide todo bien Se me dice Ay me duele la mano De coger tanta plata con armonía ¿Qué le damos? Pásale tu huevo Gato Vamos a pasar el huevo Y a tu hermana ¿Qué le paso? ¿Una tuya huevo? Ay tú que me pasas Huevo Ayer yo envié al doctor A mi mujer Quiere examinarla Dijo Todo está bien Lo único que ella tiene No es de cuidado Hoy tiene todos los huesos Destacificados Hoy tiene todos los huesos Destacificados No se preocupe mi amigo Todos tienen solución Que si de calcio se trata Con huevo en aburación Si se le baja la presión Vuelvo con ella Si sufre el corazón Vuelvo con ella Si sufre el estreñimiento Vuelvo con ella Si le escucha el fundamento Vuelvo con ella Y si gané tanto Y si gané tanto huevo Que termine el tratamiento Y si gané tanto huevo Que termine el tratamiento ¡Vuelvo con ella! ¡Vuelvo con ella! ¡Vuelvo con ella! Si sufre el estreñimiento ¡Vuelvo con ella! Si le escucha el fundamento Vuelvo con ella Y si gané tanto huevo Y si gané tanto huevo Que termine el tratamiento Y si gané tanto huevo Que termine el tratamiento Si usted se siente agotado ¡Vuelvo con ella! ¡Vuelvo con ella!